Hey, yeah, hey, the Yeezy, baby, hey Uh, hey, yeah, hey Nexas en el trapping, ruleteando con los Draco Esa ho la chupa en el B.M. mientras lo prendo Aquí no hay gravedad, nunca paro de estar subiendo Salgo al calentón en mi cuarenta, me encomiento Nexas en el trap y mi clica sigue en el vento Parecen demonios, siempre andan con los cuernos Su reaccionando bajo el efecto del perco A mi nadie me toca, soy un Yeezy como un Yeeco Yo no quiero dejar el bote, los cruces por el mal de corte No quiero que ni uno me aporte, volvimos el Jose a un deporte Tu visha quiere un hijo mío, pero yo la hago que aborte Voy a poner a temblar el gabacho, na' más que me den pasaporte Estos negros me deben favores, aquí ninguno somos actores En el juego subimos el score, la calle con los caracoles Así que piénsalo dos veces, te pongo azul y no soy de los trece Para que uno de los míos se trece Lo mío no baja, el negro solo crece Nexas en el trap y roleteando con los Draco Esas ho' las chupo en el beat mientras lo prendo Aquí no hay gravedad, nunca paro de estar subiendo Salgo al calentón en mi cuarenta me encomiento Nexas en el trap y mi clica sigue en el vento Parecen demonios, siempre andan con los cuernos Tu reaccionando bajo el efecto del perco A mi nadie me toca, soy un Yeezy como Ñeco Digo hace un brinco, dimos un salto Cuarenta mil pies de alto, haciendo misión a lo Grand Theft Auto Tengo pa' encontrarte tanto, sigo en el pro, en el bro, en el who Haciendo lo mío, ¿qué haces tú? Estoy como Nitsy, who, yeah Uniendo a los críos, blue, wow Tengo mi doggy Terry, lo tengo fumando sherry Putas en llama, Kerry, fumando una glue, blueberry Glue, glue por debajo del water, debajo del agua Nadie lo sabe, seguimos hablando en clave Lo puso a fluir, abrimos las llaves Las cosas de arriba se miran pequeñas Voy por tu bloque prendiendo una leña Voy a brillar porque soy de la estrella Yeezy for life, ¿qué haría sin ella? Yeezy for life, ¿qué haría sin ella? Yeezy for life, ¿qué haría sin ella? Mexos en el trapping, ruleteando con los Draco Esa hoe la chupa en el VM mientras lo brindo Aquí no hay gravedad, nunca paro de estar subiendo Salgo al calentón, en mi cuarenta me encomiendo Mexos en el trapping, mis clicas siguen el vento Parecen demonios, siempre andan con los cuernos Shooter accionando bajo el efecto del perco A mi nadie me toca, soy un Yeezy como Mienko Si te la preso cuando llegan los Yeezy Mucho trapicheo más hustle que Nipsy Llegar a este punto no ha sido tan easy Salí de la trampa, salí de la crisis Mexas en el trap, en el hood, en el plug Los rifles soviéticos, Kalashnikov Me cuido de los cops cuando salgo al vlog Más reces por mí que esto vaya mejor Saco con la fofo zero, en mi calle se escuchan los tiros Devuelan el pelo como una kimia La ran ruleteando con un par de simios Que hay más fino peli como alpachino Libras en la pesa de buena cosecha Está bien duro el clavo que ni lo sospecha Somos empresarios montamos una empresa Semplamos el trap, en lo hicimos los Mexa Mexa, Mexa, Tropic, ey, yeah, yeah